Para que llevamos a dar ya más vueltas Les voy a decir como están las apuestas Soy de Chacala, Durango, soy el mago Y en los barrios del este a mi me respeto Ediciones limitadas son las marcas Dicen que poco aprieta el que mucho abarca Enredado con la gente de la mafia De Culiche, de Calipas y Jamaica A editar creo que no más no me han llegado Las libretas vienen directas del Chapo Con las buenas o las malas pero hay paso Un placer es trabajar para el viejazo La gente que me rodea me da respaldo Se dan poco los amigos en lo que ando Pero yo sé que es parte de este trabajo No es fácil andar haciéndola de mago Como buen mago soy rápido de manos Izquierda y derecha yo tengo a mi mano Pero no abuso a menos que haya algún fallo Pa' la magia y pa' las armas soy un rayo Amigos como dije tengo contados Entre ellos los haces fueron apodados Con su mano ya está comprobado Alfredo y mi compadre iban a archivarlo Mis viciosas damas los lujos son caros Me aparezco y amanezco entre los antros No es mi fuerte gran beso del escapismo Pero bien me sale cuando se ha ofrecido La baraja a los casinos que no entino Poco pierdo casi siempre el esatino Hoy ya si me relaja y me reanimo Preparo maletas yo aquí me despido No es mi fuerte gran beso del escapismo 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 No es mi fuerte gran beso del escapismo